Herrera en Cope. Estar informado. Estamos en la sede de Ciudadanos, junto al puente de ventas, junto a la plaza de Toros de las Ventas, en la calle Alcalá, en la esquina de la calle Alcalá, cuando está Tuma, rumbo de Canillejas, en un centro de Madrid, centro un poquito menos, pero en un barrio popular, feliz, muy taurino, y estamos en su acristalada sala de prensa, con el líder de esta casa, que es el señor Albert Rivera Díaz. Señor Rivera, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Entonces, ¿vive usted más en Madrid que en Barcelona? Sí, si hacemos balance, yo calculo que un 70, un 60%. Cuatro o cinco días a la semana los paso en Madrid, y los fines de semana suelo ir a Barcelona, que tengo ahí a mi hija, y por suelo ir los viernes, vuelvo el domingo, el lunes, bueno, como hacemos muchos madrileños catalanes o catalanes madrileños. Le voy a hacer una pregunta primera que no me va a contestar. Yo le entenderé si no me contesta, pero usted me entenderá si yo se la pregunto. ¿Con quién va a intentar gobernar tras las elecciones de junio? No, yo sí que se la contesto. Yo voy a intentar gobernar con los partidos constitucionalistas, que son el PP y el PSOE. Y no hay que equivocarse de enemigo ni de aliados. La Constitución, Europa, la unidad del país, el modelo de economía que tenemos, hay que arreglarlo, no hay que cargárselo. Por lo tanto, eso es fundamental, tener claro que el PSOE, el PP, que son dos partidos que tienen que hacer deberes, que tienen que hacer muchas cosas que no se han hecho bien los últimos años, no dejan de ser también dos partidos que votan millones de personas y con los que habrá que dialogar. Igual que dialogamos y gobernamos en comunidades autónomas, en municipios, pues habrá que hacerlo a nivel nacional. ¿Y quiere que se incline por uno o por otro? ¿Solamente la aritmética? No, la aritmética y la voluntad de cambiar muchas cosas. Yo creo que hay, para mí hay tres objetivos básicos en esta nueva legislatura. Primero, garantizar la unidad del país frente al reto secesionista. Yo vengo de Cataluña hace ocho años, como ustedes sabrán, y el gobierno futuro de España tiene que garantizar que los españoles somos iguales y seguimos viviendo juntos. Y eso lo va a hacer el PP o el PSOE Ciudadanos, no lo va a hacer Podemos ni los separatistas. Segundo, la clase media trabajadora, que ha sido la gran olvidada de esta crisis, tiene que volver a recuperar poder adquisitivo, dignidad, salarios, emprendeduría, o sea, con lo cual poner en el centro la clase media trabajadora. Y finalmente, regenerar el país, que la gente vuelva a confiar en la política, en las instituciones, en la democracia, también es fundamental. Esos tres ejes de regeneración, clase media y unión y igualdad de los españoles van a ser los ejes fundamentales de cualquier acuerdo futuro. Y, por tanto, yo lo que sí que le reconozco, reflexionando en los últimos meses después de lo que hemos vivido, es que ahora toca remangarse ya. Es decir, ya no vale decir lo que tienen que hacer otros, ahora hay que hacer. Ciudadanos está dispuesto a dialogar, incluso a formar gobierno con otros partidos, para que España tenga estabilidad y también para que España sea un país que no haga un cambio peor, como propone Podemos, sino un cambio mejor, que tenemos un país con muchas potencialidades. ¿Cree usted que un gobierno de los tres partidos, los dos que ha citado y el suyo, sería posible en España? ¿Barra deseable? Hasta ahora no lo ha sido, pero yo estoy convencido que si la aritmética fuera parecida, no nos va a quedar otra. Y yo lo he intentado, le aseguro, que nosotros hemos sido el único partido que ha tenido, digamos, línea directa con el PSOE, con el PP. Hemos llegado a acuerdos en varias comunidades autónomas, en la mayoría de capitales de provincias se gobierna de esa manera, en minoría con apoyos de ciudadanos, pues en 15 provincias de España, en 5 comunidades autónomas. Y a mí me parece que eso funciona. Es decir, que un gobierno en minoría llegue a acuerdos con otro partido que puede controlar al gobierno y a la vez puede imponer una serie de cambios y de reformas que este país no ha hecho en los últimos años, no es una mala fórmula para el país. Lo que pasa que, insisto, eso necesita o que dos partidos sumemos mayoría, y si no sumamos, tres partidos tienen que permitir que otros gobiernen con ciertos acuerdos de Estado. Y yo creo que eso es a lo que vamos. Yo estoy convencido de que los españoles no se equivocaron votando el 20 de diciembre. Simplemente nos dijeron, oye, poneos las pilas, cambiar algunas cosas, pero también el 80% votó moderado. Es decir, al final, un partido como el PSOE, un partido como Ciudadanos, el PP, es verdad que votaron a Podemos un 20%, pero la mayoría de ciudadanos optaron por reformas tranquilas del país, no por revoluciones. Así que, en ese sentido, yo creo que eso que usted dice es difícil. No hemos visto que la relación PP-PSOE sigue siendo de guerra fría, que digo yo, es decir, una guerra fría. Pero habrá que descongelar la situación para que España tenga gobierno. Así que yo, desde nuestra humilde posición, pero creo que útil a los españoles, creo que Ciudadanos puede ser decisivo para desencallar esta situación actual. Y usted que le conoce porque pactó con él, ¿cree que el señor Sánchez, si le cuadran la suma después de las elecciones, imagina que más Podemos el PSOE obtiene 165 diputados, ¿organizaría un gobierno el PSOE Podemos? Bueno, ya lo han dicho. Lo dijeron en el debate de investidura, que si podían, sumarían con Podemos, pero no podían. Y la señora Batet lo dijo ayer, y lo han repetido, que si suman con Podemos, habrá gobierno con Podemos, con los comunistas y con toda la amalgama de partidos. Bueno, a mí me dijo el señor Sevilla antes de ayer que no. Ya, por eso digo, yo escuché ayer a la señora Batet, creo que decía que si hay suma, sumarán. El señor Sánchez dijo en la investidura que no había gobierno de izquierdas porque no sumaban. Por ende, si suman, habrá gobierno con los populistas y los comunistas, ¿no? Y yo en ese sentido tengo clarísimo que el resultado de Ciudadanos es fundamental también para que el PSOE se vea obligado a optar por una opción constitucionalista y no por una opción populista, ¿no? De hecho, aunque nunca se nos reconocerá seguramente suficiente, el acuerdo al que intentamos llegar con el PSOE después del no al rey de Rajoy es un acuerdo que lo que hace y lo que consigue es que hoy no esté de vicepresidente Pablo Iglesias. Porque es que si no hubiera sido por Ciudadanos, el acuerdo era por la izquierda del PSOE, con Izquierda Unida y con Podemos, ¿no? Por tanto, nosotros, yo creo que España va a tener que escoger, estamos en una encrucijada, vamos a tener que escoger qué queremos cambiar y si vamos a mejor o a peor. Y yo creo que este país puede cambiar muchas cosas a mejor, pero no cargándonos todo lo que ha funcionado, sino arreglando lo que no funciona, ¿no? Y Ciudadanos puede ser catalizador de esos cambios a la vez que garantía de estabilidad. Y eso, en este momento, ya veremos cuántos escaños tiene cada uno, pero al margen de la aritmética va a ser importante que el país tenga cambios y a la vez tenga estabilidad. Hay mucha gente cansada de esta crisis económica, cansada de la política, y hay que volver a reenganchar a esa gente a la vida pública española, no desde la revolución, insisto, sino desde un cambio tranquilo, desde un cambio sensato, desde un cambio moderado. Y yo reivindico que los moderados también podemos hacer cambios, a ver si solo van a poder hacerlo los radicales, ¿no? Yo creo que también podemos hacer cambios muy útiles para la vida pública española. En alguna ocasión creo que lo hemos comentado, pero opinión personal. De 0 a 40 es un pedazo de resultado de un montón de votantes que antes no votaban a Ciudadanos porque no existía, no existía ante el Parlamento Nacional. Esos votantes, esos millones de votantes para 40 diputados vienen, casi aritméticamente, de UPyD, el porcentaje equivalente, pero vienen también, no sé si en un 60, en un 65 o más, del PP. De un PP, de un votante del PP, seguramente hacia el centro, de un votante del PP tremendamente cabreado con la corrupción, tremendamente cabreado con los impuestos, tremendamente cabreado con el asunto catalano-separatista en gran medida, creo que en eso estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿ese votante del PP, que en un 65 o 70% votó a Ciudadanos por un profundo cabreo, va a perdonar a Ciudadanos el pacto con el PSOE? Bueno, es que yo creo, añado un diagnóstico que conozco un poquito bien, ese votante que nos votó a nosotros y no a Rajoy, lo que quería era cambios. Y lo que quería es... Sí, pero un cambio con el PSOE no sé. No, es que, a ver, primero, yo no decidí que Rajoy le dijera que no al Rey, y eso fue una decisión de Rajoy legítima, y no vamos a volver al pasado y que mirar al futuro. Nosotros solo hacemos pactos con partidos constitucionalistas. Yo escucho a Rajoy entre 200 y 300 veces decir que quiere un pacto con el PSOE. Entonces, si el PP quiere un pacto con el PSOE, no puede ser malvado y maldito un pacto con el PSOE. Será un pacto de Estado. Por tanto, si Ciudadanos llega a un acuerdo con el PSOE o el PP, son pactos de interés general, pactos de Estado. Así que no podemos jugar a criminalizar los acuerdos entre partidos que defendemos como mínimo un modelo constitucional y democrático. Ahora bien, dicho eso, yo estoy convencido de que hay una buena parte de votantes de Ciudadanos que lo que no tolerarían tampoco es que los 3 millones y medio de personas que no votaron, porque votaron libremente a quien quisieron, que votaron a Ciudadanos, quieren cambios profundos, quieren un cambio de actitud, quieren que la clase media vuelva a ser protagonista, quieren que no vuelvan a subirle los impuestos, quieren que se defienda la unidad de España, y quieren frenar también al populismo. Y Ciudadanos hoy ha sido el elemento más útil para frenar al populismo en España. Porque si Ciudadanos no llega a un acuerdo con el PSOE, y el PSOE llega a un acuerdo con Podemos, hoy Pablo Iglesias tiene el CNI, el Ministerio de Defensa y la Televisión Pública. Eso es así, eso es un dato objetivo. Por tanto, hay que saber jugar el papel que nos han dado. Es verdad, Ciudadanos pasó de 0 a 40, 3 millones y medio de votantes, o sea, la mitad de votantes del PP son los que tiene Ciudadanos, el 65% de votantes del PSOE, no me parece poco para un partido nuevo, es decir, tenemos la mitad de votantes de partidos tradicionales. Ahora bien, si conseguimos un buen resultado en estas elecciones, podremos no solo intentar llegar a acuerdos, sino llevarlos a cabo. Así que yo creo que en ese sentido hay que ser útiles, no intentar ser importantes, sino ser útiles a los españoles. Y en este momento, defender esos valores de unidad, de regeneración, de recuperación de la clase media, me parece que es bueno para este país, lo intento decir objetivamente, no pretendo serlo, pero creo que es bueno defender esos valores, que son valores transversales, que no son de izquierda, de centro o de derecha, son reformas profundas de este país, que comparte seguro buena parte del electorado del PP, de Ciudadanos o del PSOE. Y ese eje común es el que nosotros queremos poner en marcha, que nos une a los votantes del PSOE, de Ciudadanos y del PP. Hay que buscar el nexo común. Y también, permíteme que diga, para acabar, y estoy convencido también que hay muchos votantes que incluso habiendo, que han vuelto a votar al PP, tampoco están de acuerdo con todo lo que está defendiendo respecto a la fraude fiscal, a la corrupción, a otros asuntos. Entonces, podemos hacer análisis de qué le gusta a cada votante y en qué está de acuerdo. No, la realidad son los datos y los resultados, y hay que asumirlos. Yo asumo los tres millones y medio de votos, otros asumen los siete que tienen, otros los cinco, y con eso ser útiles a los españoles. Buenos días, señor Rivera. Buenos días. Escuchándole, usted acaba de decir que está dispuesto a formar gobierno, a entrar en un gobierno, a gobernar con el PP, con el PSOE. ¿Por qué ha rectificado el discurso? Porque 40 días antes de las elecciones del 20 de diciembre, usted decía que no entregaría su voto a nadie. ¿Qué ha pasado para que usted rectifique el discurso, si es que hay una rectificación en el discurso de Ciudadanos? Y en segundo lugar, ¿Rajoy está vetado? Bueno, en primer lugar, lo que me he dado cuenta de estos cuatro meses, que es que el PP y el PSOE no se sientan ni en la misma mesa. Y eso le reconozco que me parece... Pero porque hay uno que no quiere. No, no, yo no voy a entrar en quién tiene la culpa y evidentemente... ¿Por qué no va a entrar? Porque yo no estoy aquí para juzgar la culpa. A mí me ha preguntado por qué yo he cambiado de opinión. ¿Por qué ha rectificado? Yo le estoy diciendo, yo he cambiado de opinión porque he visto que dos partidos políticos no se sientan ni en la misma mesa, ni literalmente se dan la mano. Y a mí me parece una irresponsabilidad, con el momento que vive España y las amenazas que sufre, no sentarse en una mesa. O decir, o estoy yo, o aquí no gobierna nadie. Es decir, no hay nadie más importante que su país. Nadie. Ni yo mismo, que me pongo el primero, ni nadie. Y eso de o gobierno yo o no gobierna nadie, me da igual si es Sánchez o Rajoy, no vale. Porque en este momento lo importante es qué hacemos con el gobierno y lo importante es España, ¿no? Quién tiene la silla de la presidencia o de la vicepresidencia. Entonces, en eso, ¿qué he vivido estos cuatro meses? Experiencia personal. Una guerra fría que impide que este país haya tenido un gobierno. Si yo hubiera tenido escaños suficientes, no 40, sino 50, 55, hubiéramos tenido directamente la llave para formar ese gobierno. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado? La realidad. Y yo le aseguro que en este momento, igual que yo pensaba hace un año, oiga, no hace falta entrar en un gobierno, o no hace falta mojarse en un gobierno, arremangarse, llámale como quiera, para tirar esto adelante, yo hoy, viendo lo que he visto estos cuatro meses, le reconozco que a lo mejor hay que decir, pues igual sí que hace falta mojarse y ponerse a ejecutar y llevar a cabo esas reformas que no se han querido llevar. Pero, en sí, no hay una posición, digamos, dogmática respecto a eso, sino que lo que hay es una realidad que a mí, yo le reconozco, me ha sorprendido, pero bueno, en este caso, rectificar y ver lo que ha habido y lo que ha pasado, igual es que somos un país europeo que tiene que ir a gobiernos de coalición, como hacen la mayoría de países de Europa. Y Rajoy, si está vetado, si ustedes vetan a Rajoy, perdón. No, yo creo que Rajoy no es solo el problema. Si, la negociación con el Partido Popular, ustedes, nos pongamos en el supuesto, le ponen un plazo a Rajoy para formar gobierno, es decir, que esté uno o dos años solamente, le dan un plazo a Rajoy. No, yo creo que el problema no es de Rajoy como persona, como candidato, sino es fin de una etapa, ¿no? Es decir, al final, estamos al final de una etapa, creo, sinceramente, que para frenar el populismo lo mejor que podemos hacer es regenerar y reformar España, que haya, pues, políticas que no se han aplicado en los últimos años, a nivel fiscal, a nivel de persecución de fraude, no subir más los impuestos, es decir, todo lo que afecta a la clase media y trabajadora, que ha sido la gran olvidada en la cuneta de esta crisis, que hay que recuperarla. Y yo soy de los que pienso que eso se consigue con un nuevo gobierno, con nuevas políticas, con nuevas personas, que no quiere decir que no pueda estar el Partido Popular, que no pueda estar Ciudadanos o que no pueda estar el PSOE. Por lo tanto, a mí el debate maniqueísta en torno a las personas, pues, mire, si yo fuera el problema, yo no estaría aquí. Si alguien me dice, Rivera no puede estar en no sé qué gobierno, yo no voy a ser el problema, se lo aseguro. Entonces, yo creo que todos tenemos que aplicarnos ese cuento. Cuando hay que llegar a acuerdos, hay que ponerse de acuerdo. Y las elecciones en un sistema parlamentario se ganan cuando formas gobierno. Por tanto, a mí que el PP saque dos escaños más o menos, o Ciudadanos dos o más o menos, o el PSOE dos más o menos, me importa relativamente poco. A mí lo que me importa es si hay una suma que nos permita poner en marcha esta legislatura y reformar muchas cosas. O sea, ¿todo eso es un no o es un sí? No, todo esto es que yo no voy a hacer un debate de personas, voy a hacer un debate de reformas. Y esa reforma... ¿O Rajoy no está vetado? No, Rajoy no es la persona que yo creo que vaya a reformar todo lo que ha hecho en cuatro años. Es decir, hay una cosa que se llama autoridad moral y credibilidad. ¿Por qué me tengo que creer yo que lo que tú no has hecho con mayoría absoluta... O sea, España votó en 2011 un cambio. Le dio a Mario Rajoy la mayoría absoluta y le dio además muchas comunidades autónomas y municipios. Y le dijo, reforma el país, mira cómo ha quedado después de Zapatero. Y a mi juicio, ni la justicia, ni la educación, ni la administración pública, ni desde luego la lucha contra la corrupción, han sido reformas que este país haya realizado. De hecho, en algunos casos hemos dado pasos atrás. Yo pienso que en esta nueva etapa hay que ser más ambiciosos. Y en eso pienso que Rajoy, que ha hecho cosas buenas y malas para España, que lleva 35 años en política, que ha sido presidente de diputación, que ha sido ministro, que ha sido vicepresidente, que ha sido presidente, creo sinceramente que todo llega a un fin de etapa. Si el Partido Popular ha considerado que no es así, pues es un debate interno que tienen que tener ellos. Pero a mí, si a mí me pregunta, yo creo que la mejor manera de frenar el populismo es con un gobierno que haga las cosas mejor y con gente limpia de corrupción y con gente con ganas de cambiar las cosas. Y yo estoy convencido de que en el Partido Popular hay mucha gente que también está absolutamente capacitada para hacer esto, que piensan también que España necesita abrir una nueva etapa en la historia y que podemos llegar a acuerdos. Ahora, si todo lo condicionamos a la silla de cada uno, como ha pasado estos cuatro meses, pues evidentemente podemos llegar a otro bloqueo institucional como el que hemos tenido. Yo, en este periodo del 20 de diciembre, es verdad que unos y otros ya nos conocemos todos mucho más de lo que nos conocíamos antes. Habrá quien valore ese pacto con el PSOE en un sentido, habrá quien lo critique, en el caso del PSOE exactamente igual. Pero hay cosas que como ciudadano, como contribuyente, como votante, hay cosas que no entiendo. Es verdad que la cultura democrática sigue siendo poca y somos demasiado jóvenes seguramente. Es verdad que el resultado obliga a pactos que nunca habíamos tenido en un montón de sitios y que el mismo partido pacte con uno y con otro. Pero hay cosas que son inexplicables. ¿Cómo se puede pactar con un partido que a la vez ese partido pacta? Con la CUP en Badalona, con Ada Colau en Barcelona, con Carmena, con el Kichi, con Valencia, con las mareas en Galicia, ¿con qué partido nos quedamos? ¿Con el que pacta esos 200 puntos? ¿Que era el PSOE con Pedro Sánchez? ¿O con ese PSOE con Pedro Sánchez que pacta con todo lo que acabo de decir? Pues mire, el PP ha pactado con el PSOE en varios municipios de España. Supongo que el PP también se la tendrá que hacer esta pregunta. Por supuesto, la onda que nos las hemos hecho. Pero si yo... ¿Con qué PP me quedo? ¿Con el que pacta con el PSOE? ¿Con no sé quién? Claro que sí. Pero una cosa... Nada, pues no podemos pactar con nadie porque el PP ha pactado con el PSOE y con Convergencia. Déjame acabar. Déjame acabar. Yo, los pactos entre los tres, como comento al principio, los veo absolutamente lógicos. Hay un centro izquierda, hay un centro derecha, una derecha y una izquierda que en cualquier país y en cualquier institución europea gobierna. Lo que no entiendo es cómo con uno de esos partidos se puede gobernar y pactar a la vez que ese partido pacta con la ultra de un lado o con la ultra de otro lado. Pero mire, a mí no... Yo no voy a defender los pactos del PP con Convergencia en su día ni con el PSOE en algunos municipios de España. Hay municipios de España donde Ciudadanos ha ganado las elecciones y el PP y el PSOE no se han quitado la alcaldía y yo lo respeto. No pasa nada. Y usted me pregunta, ¿y cómo que pacta el PP con el PSOE? Bueno, pues yo creo que es normal, es legítimo que pacten. Es que no es lo mismo, te estás escapando. No me estoy escapando, es que tú me pretendes hacer, explicar a mí los pactos que yo no comparto del PSOE, no sé qué pueblo, no sé qué municipio, no sé qué comunidad autónoma. Yo no puedo defender los pactos de los demás. La pregunta es, ¿hay alternativa? Porque claro, a mí está muy bien criticar un acuerdo con el PSOE o con el PP. La otra alternativa es que gobierne Podemos, Izquierda Unida, Bildu, los independentistas. Yo desde luego tengo clarísimo que quiero que este país cambie, que soy profundamente ambicioso con los cambios que hay que hacer, pero a mejor, por favor, no a peor. No queremos Venezuela ni Grecia, queremos un modelo europeo. Por lo tanto, hay que evitar ese tipo de acuerdos que haga que el populismo marque la agenda política de España. Y algunos piensan que es malo llegar a acuerdos con partidos constitucionalistas y otros pensamos que es la única manera de salir de esto. Por lo tanto, podemos jugar a buscar las diferencias. Puedo preguntarme por qué he pactado con el PP en la Comunidad de Madrid cuando el PP a la vez tiene no sé qué caso de corrupción no sé dónde o gobierna con no sé quién en no sé qué pueblo. Pero no lo voy a hacer porque es que si no España no tendría gobiernos porque sería imposible gobernar este país. Por lo tanto, hay que ser, efectivamente, tener cultura política democrática que no la tenemos trabajada en los últimos años y asumir que nadie tiene mayoría absoluta y que esto merece muchísima cintura y muchísima capacidad de diálogo y yo desde luego tengo claro cuál es el límite. La constitución, la unidad de este país, la clase media y por supuesto que el populismo o los que ahora son neocomunistas pues no apliquen sus políticas económicas que serían un desastre para España. Un empresario implicado en la operación púnica acusa o señala después de haber pactado con la fiscalía a un consejero del gobierno de Cristina Cifuentes. ¿Eso es suficiente para que ustedes se hagan un granada para entendernos y retiren la confianza? No, si imputaran a Cristina Cifuentes o lo detuviera la Policía Nacional entonces sí que nos lo plantearíamos. Pero si es una acusación de un corrupto, un empresario corrupto, evidentemente, una cosa es que pidamos explicaciones y otra es que pongan enjaque a un gobierno. Ahora bien, si hubiera un gobierno que la Policía Nacional se lleva a medio equipo de gobierno o Susana Díaz o Cristina Cifuentes o quien fuera o un gobierno nuestro en una alcaldía yo entiendo razonable que fuera distinto pero en este caso efectivamente hay una acusación hecha por un empresario que acusa a una serie de personas y desde luego si no hay ningún delito o alguna imputación sobre algún delito y en este caso no afecta al núcleo duro del gobierno si fuera consejero pues tendría que que tomar medidas de todas maneras hay una cosa que está funcionando que es un pacto anticorrupción que se ha firmado en varios sitios de España por la cual el PP y el PSOE que hace un año un año no hace más discutían que los imputados por corrupción se apartaran de la vida pública hoy eso no es así hoy hemos conseguido que eso sea algo asumido con naturalidad el ejemplo en varias comunidades en municipios y creo que eso es sano para la política española hablo de imputación con delitos de corrupción política con cargos públicos no estoy hablando de acusaciones de un imputado como en este caso es el señor Marjaliza no fue suficiente para ustedes ¿por qué no fue suficiente para ustedes que dimitiera el alcalde de Granada que todavía no sabía por cierto de que estaba acusado en aquel momento y desconozco si lo sabe ahora pero todavía no se ha sustanciado ninguna de las acusaciones que tampoco sabemos cuáles son bueno yo creo que la figura de un alcalde no es cualquier figura y su concejal de urbanismo tampoco y medio equipo de gobierno tampoco entonces yo pongo el ejemplo que mejor es más gráfico si mañana la policía nacional se lleva a Cristina Cifuentes o a Susana Díaz o da igual a cualquier alcalde o a la señora Carmena o la señora Colau y se lleva a medio equipo municipal por delante y les imputan y sus partidos les expulsan que es lo que ha hecho el PP con estos señores de verdad no creemos que eso es un indicio de que hay que cambiar al equipo municipal entonces yo creo que sí si mañana estoy convencido que la señora Carmena por poner un ejemplo de la capital de Madrid o de Barcelona da igual el señor Colau le detiene la policía entra a la guardia civil en el ayuntamiento se los lleva a medio equipo municipal y les imputa por delitos de corrupción urbanística yo estoy convencido que en esta yo soy el primero y seguro que algunos de ustedes también decir oiga esto no puede ser la Barcelona o Madrid no puede estar manchado por una trama de corrupción urbanística hay que cambiar al gobierno y eso es lo que pensamos en Murcia y si la mutación no llega a nada en el caso del alcalde de Granada darían ustedes vuelta atrás bueno si al señor de Hurtado cambiara la situación judicial que tiene hoy que es imputado por una trama de corrupción urbanística pues ya hablaríamos pero desde luego hoy por hoy es el partido popular que les ha expulsado es que yo quiero recordarlo digo porque al final su propio partido ha dicho marchense primero dimitió bueno pero el presidente provincial el señor exalcalde la concejal de urbanismo es decir que no lo hemos hecho nosotros es decir ojalá no hubiera pasado ojalá no hubiera entrado la policía en el ayuntamiento de Granada y ojalá no estuviera imputado la mitad del grupo pero en todo caso insisto me parece que hay algo previo previo a la ideología que es que una institución esté limpia y no tenga sospecha y en eso sea del PSOE del PP de Ciudadanos o quien sea creo que tenemos que actuar todos de la misma manera y yo creo sinceramente que deberíamos ser los propios partidos quienes actuáramos con más contundencia incluso y el consejero de Susana Díaz bueno consejero de Susana Díaz no es un caso de corrupción política está claro porque no estaba ni en política es imposible que sea corrupción política pero es adjudicación de dinero público 747.138 euros pero se lo podemos explicar a los oyentes si uno no está en política es imposible que cometa un vice rector de la Universidad de Sevilla pero déjeme que lo explique si uno no está en corrupción dinero público que lo explique no pasa nada yo se lo explico usted lo explica no si lo tengo aquí si uno no está en política ¿cómo va a cometer corrupción política? pero vamos a ver adjudicar sin concurso público dinero público es corrupción o no vamos a explicar no corrupción política hombre si no es que bueno es que hay un pacto anticorrupción política no hay un pacto de lo que hizo usted o yo hace nueve meses nueve años vamos a ver señor Rivera alguien que está en política que ha adjudicado según el tribunal permítame alguien que está en política que en el 2008 adjudica 747.138 euros como rector de una universidad como vice rector de una universidad para un proyecto de 34 millones de euros y se lo da según el tribunal superior de justicia de andalucía a un despacho de arquitectos sin permitir que haya un concurso público y ahora es consejero de la junta de andalucía usted se fía de ese señor si le condenan es reprobable absolutamente pero ese sí y al alcalde de granada si le condenan no le han condenado bueno mire yo si vamos a comparar a un alcalde en ejercicio con una trama de corrupción política con un rector de hace 7 años con un litigio entre arquitectos de verdad o sea podemos hacer vamos a ver al alcalde de granada se le investiga por un delito de ordenación del territorio y prevaricación urbanística y al señor consejero de andalucía le acusan de falsear documento público y prevaricación administrativa pero podemos ser un poco justos también si por eso en 2008 ese señor era consejero ese señor estaba en política manejaba dinero público estaba en política o no manejando dinero público pero bien no está era rector de una universidad dice rector oye a un manifiesto de todos los rectores de las universidades diciendo precisamente que se le juzgue pero que no comparen eso con la corrupción política pero en todo caso insisto que nosotros somos los que hemos hecho que Chávez y Griñán se van a su casa no sé si se los recuerda usted que señores Chávez y Griñán dijeron que no se movían de la silla y se fueron a su casa y están hoy compareciendo en un tribunal y compareciendo en la comisión de investigación entonces que en fin que podemos hacer una carrera pero desde luego a Ciudadanos no nos van a ganar en eso no pasa nada pero que yo creo que hay que ser justos y defender lo que es corrupción política apartarlo y que se defiendan en primera instancia que es lo que tiene que hacer Chávez y Griñán no porque el PP haya hecho oposición 30 años y eso lo haya pedido sino porque se lo ha exigido Ciudadanos para poder tirar adelante a la legislatura entonces a mí me parece más útil con tus escaños conseguir cambios en la actitud de los partidos que no simplemente pedir diputaciones o sillas y yo creo que es otra forma de entender esto Tron si yo quería hacer una la última es de Tron una última pregunta referida a Ciudadanos cuando uno entra en esta sede está claro quién manda o sea uno mira uno dos tres cuatro cinco retratos enormes cinco por cinco del líder del partido que es el de River ya pero ahora fuera de coñas cuando uno sale a la calle con la gente que está por ahí por la cristalera que se está parando a mirar y demás si hacemos una encuesta Albert y decimos que nos digan tres nombres de políticos o señoras o políticas de Ciudadanos tengo dudas de que digan uno aparte de Albert Rivera ese es uno de los handicaps de Ciudadanos no hombre llegamos un año en política nacional otros llevan 40 es normal que la gente conozca menos a Ciudadanos que a los demás pero yo creo que a Inés Arrimadas alguien le conoce creo que a Ignacio Aguado y a Begoña Villacis en Madrid si usted pregunta creo que a alguien le conoce creo que a Javier Nart o a Juan Carlos Girauta alguien le conoce entonces a mí yo creo que lo que hay que hacer es tener a todos los que has comentado les conocemos nosotros y muy orgullosamente y a Marta Rivera mis dudas de que la gente opinión personal yo te puedo asegurar que si tú preguntas por los ministros de España la mitad de españoles y vaya estoy convencido tampoco te saben decir quién es el ministro de cada uno de los ramos entonces eso es una cosa de Ciudadanos o es una cosa simplemente que la gente se interesa por lo que le apetece lo que quiere entonces en fin no voy a hacer un debate yo de cuánto conocen o no a los candidatos de Ciudadanos llevamos un año exactamente ahora en política nacional otros llevan 40 me parece razonable que eso es así pero le digo una cosa lo más inteligente es rodearse de gente más inteligente sin duda y yo tengo un gran equipo de gente que se está empezando a conocer que está dando un gran rendimiento y trabajo en el parlamento he citado a algunos de ellos y tengo un equipo de gente que es mejor que yo y eso es lo que hay que hacer en política ahora en todo en política y en todo yo lo intento aplicar en lo que estoy que es en política pero creo que es así ahora que estamos en campaña y soy yo candidato y eso también es verdad pero evidentemente tenemos buenos equipos y la gente lo está yo discrepo yo creo que la gente sí que está valorando cuando vea gente nuestra actuar en el parlamento o en una entrevista o en un acto o en una mesa redonda es decir creo que sinceramente ahí Ciudadanos tiene un gran equipo de profesionales que han entrado en política la última Rodríguez Zapatero está en Venezuela intentando mediar entre unos y otros en un proceso en un momento incendiario del país ¿usted se arriesgaría a eso? bueno de hecho yo le voy a explicar algo que no he explicado todavía pero que ayer hablamos con el ministerio de exteriores y la embajada yo he sido invitado por la asamblea venezolana para intervenir en la asamblea el próximo martes y me voy a Caracas el lunes para estar 36 horas intensas en Venezuela voy a reunirme con la oposición con la familia Leopoldo López por supuesto que tengo también amistad con ellos con los líderes de la oposición porque creo que lo que está pasando en Venezuela los españoles no pueden mirar hacia otro lado y a mí me parece me ha aceptado esa invitación sé que el país está en un momento difícil y por eso precisamente hay que ir porque está en un momento difícil hay que defender esa ley de amnistía que piden derechos y libertades y luego no olvidamos la situación económica que viven así que va a ser una experiencia yo creo que intensa por la situación que vive el país pero me apetece vivirlo en primera persona me lo plantearon en la intervención que tuvimos aquí en el parlamento me propusieron esa visita para apoyar no la oposición hay que corregir es la mayoría hoy en día es la mayoría social venezolana quien tiene la mayoría en la asamblea me ha invitado el presidente la comisión de exteriores y voy a intervenir y será un honor y un orgullo porque estoy convencido que muchos españoles quieren que la política española se preocupe también de lo que pasa con los derechos humanos en muchos países así que ya les contaré imagino que el lunes ya sea en la mañana en la noche con Juan Pablo o en la tarde entrará desde Venezuela para contarnos si yo el lunes viajo y el martes es la jornada en la asamblea pues por horario no a mi va Juan Pablo pero si no vamos a hacerlo y el miércoles haremos también intentaremos estar con los españoles que están en Venezuela también y reunirnos con ellos que quedamos a ver a qué hora me levantas porque ahí son 6 horas el único que le podría hacer la pascua sería yo que sería las 3 de la mañana las 3 de la mañana pero bueno ya lo hablaremos pero ya os contaré porque me parece que es un viaje interesante y la verdad que nos inviten a los españoles a participar en la asamblea del congreso venezolano pues interesante noticia que nos ha dejado el señor Rivera al que le agradezco mucho su hospitalidad gracias por el café gracias a ustedes y gracias por todo y gracias a ustedes Gracias.